Qué bueno estar en casita. Hace una semana solamente que estoy fuera de casa y me parece una eternidad. Estoy loco por ver Enrique. ¡Enrique! ¡Llegó papi! ¡Ay! ¡Caramba, bienvenido! ¡Casi me mata de susto! ¡Ay, perdóname, Polito! ¡No fue mi intención asustarlo! ¡El bienvenido ya regresó! ¿Cómo está, Polito? ¡Hogar! ¡Dulce hogar! Bueno, entonces, ¿bienvenido? Sí, dime. ¿Que le diga qué? No, como me dijo. Entonces, detenido, pensé que quería decirme algo. ¡Ah, sí! ¡Bienvenido! Dígame. ¡No, no! ¡Que seas bienvenido a su casa! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Ah, ya! ¡Ay, qué confusión más tonta la mía! Bueno, Enrique, estoy loco como perdo. ¡Ah, no! ¡Su perrito está en el patio cogiendo solecito porque lo acabé de bañer! ¡Qué perrito, más bueno! ¡Qué bien se exportó ese perrito! ¡Bienvenido! ¡Yo se lo dije! ¡Que se iba a encariñar con él! ¡Sí, sí! ¡Tremendo cariño le cogí! Ahora mismo le estoy calentando la comida. ¡Ay, Polito! ¡Usted no sabe cuánto le agradezco por cuidarme la casa esta semana! ¡Y Enrique también! ¡No, no, no! ¡A mí ha sido un placer, ¿sabes? ¡Ay, antes que se vaya, Polito! ¡Quisiera hacerle una pregunta! ¡Y que sea lo más sincero posible conmigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro, claro! ¡Pero dígame francamente, Polito! ¿Usted cree que yo tenga buena figura? ¡Oh! ¡Pero dígame con sinceridad! ¡Yo no sé de esas cosas! ¡Bienvenido! ¿Cómo que usted lo sabe? ¿Usted no tiene ojitos para ver? ¡Sí, sí, pero... ¿No tiene criterio estético para valorar si una persona tiene buena figura o no? ¡Sí, sí! Criterio sí tengo, pero... ¡Usted es un hombre, bienvenido! ¡Y yo no me fijo en los hombres! ¡Oh! ¡Ya lo entiendo! ¡Pero si yo le pido que haga una excepción y se fije en mi momentico para ver si tengo buena figura! ¿Usted lo haría? ¡A ver, mírenme bien! ¡Coño, bienvenido! ¡Ya se lo expliqué! ¡Yo vine a cuidar de los perros! ¡No a otra cosa! ¡Yo no entro en nada a esas cosas! ¡Dipólito, por favor! ¡Concéntrese! ¡Mírenme a mí a los ojos! ¿Usted cree que yo tenga un cuerpo atlético? ¡Bueno, bueno! ¡Atlético, atlético! ¡Sinceramente, no! ¡Es la barrida, ¿verdad? ¡Ay! ¡Y mira que los abdominales en el gym! ¡No, no, no, no! Le agradezco su sinceridad Al fin, ya lo tengo decidido ¡Me voy a lanzar! ¿Eh? ¿Cómo que va a lanzarse? Y precisamente ahora que lo tengo a usted delante de mí Quiero hacer un compromiso firme ¡Oh! ¡No! ¡No me digas que no! ¡No voy a aceptar un no! Mañana mismo estoy llamando a MyCosmetty Sonia Para hacerme un tratamiento estético completo ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Era eso! Perdóname, bienvenido Es que uno se atormenta así Perdóname, perdóname MyCosmetty Voy por ti ¡Qué clase de susto! Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis Apúrate y llama Tres, cero, nueve, seis, 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 seis